Dos a la vez Dije dos a la vez, dos al culo Lo dices tú Oh está re duro Listo, ya No No Se abrió Se abrió por arriba No, no, no No, no, no Ponte por arriba Ponle la mesa Ponle la mesa Ponle la mesa No explote, no explote, no explote Pero es que es muy pesada No puedo agarrarlo rápido Tranqui, tranqui Tranqui Agárralo No caete De otro lado De este lado No 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 Está abierto No sé qué más hacer No 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 Gracias.